Estral sacó a pasear a Isurus como si fuera un equipo de Tier 2. Y esto es lo que yo llamo una verdadera paliza ya que Estral no le dio ningún tipo de respiro al equipo de Isurus. Y acá es donde voy a hacer un paréntesis respecto a mi video anterior donde critiqué duramente a José de Odo por su falta de desempeño dentro de las partidas. En general obviamente una persona no se encarga de carriar un equipo, puede tener una buena performance en ese game pero no es el que va a determinar de que si va a ganar una partida o que no. Ok, hasta ahí creo que estamos todos claros. Estos son equipos, ganan los 5, pierden los 5. Hasta ahí creo que estamos todos de acuerdo. Y otra cosa muy diferente es entrar a cagarse de risa a un game, divertirse, que está perfecto y banco. Lo dije en el video anterior también pero veo que en los comentarios no se han enterado de que realmente es una crítica y no tirarle hate a un equipo que para mi criterio y mi opinión, si mi opinión personal, está jugando bien pero es un equipo que puede dar más. Y se vio en Isurus, se confirma lo que dije, pasa que el video salió luego de la victoria de Isurus, lo saqué un día anterior para cerrar este tema y dejarlo claro de una vez. Esto no quita que no podamos hablar del rendimiento individualmente de cada jugador, no son intocables, son personas comunes y corrientes como todos los jugadores de fútbol, o los jugadores de básquet o de cualquier disciplina cuando tienen una mala performance en determinado tiempo. También se los critica un montón, son seres humanos y tienen días buenos y días malos. Creo que hasta ahí también estamos todos de acuerdo, ¿no? Y volviendo al tema anterior, como dije de mi video pasado, Isurus no dio con la talla, no dio con la talla nuevamente. Y si le tuviese que salir a pegar y decir algo con respecto a lo que se vio contra Estral, realmente ni tendría ni siquiera estar participando de la lía por como jugó. Y no es así, evidentemente tuvieron un día malo, Estral estuvo prendido fuego, haciendo todo bien. Y para variar, que ahora vamos a hablar un poquito y analizando un poquito también lo que fue el draft, realmente dejaron personajes abiertos, dejaron la duobot más difícil de todas y la que mejor está actualmente, que es Kalista y Ashe. Gente, que nadie lo tuvo en cuenta y lo dicen también en el detrás de cámaras cuando enfocan a los comentaristas. O sea, Isurus realmente no se entiende a qué está jugando, qué quiso hacer ese game, se nuló y quisieron sacar sus personajes de confort. Lo tuvimos aún casi jugando con sus aislas cuando del otro lado le piquean una Cassiopeia. O sea, hay cosas que realmente no se llegan a comprender. La jungla para King Gnu, una opción muy fuerte en temas de empujadas, también de línea frontal, que lo van a necesitar para poder enfrentarse en contra de lo que seleccionó por ahora, Estral. Y termina apareciendo la REL como tercera selección. Pasamos entonces a los bloqueos y probablemente sigamos viendo la tendencia en el carril central con el tema de los bloqueos. Ya tenemos la Nico, la Kali, por ahí incluso hasta la Karma podría haber aparecido en el carril central. La Tristana también responde un poco a lo que pueda salir en el carril central, así que vamos a ver si se mantiene por ahí la tendencia. Parece ser, parece ser, ya veremos. Bueno, como tú bien lo adelantabas, Rafita, ya lo vemos. Ash, entonces, Calista y REL. REL que lo hemos visto ya en la LLA y el año pasado también, mucho, de hecho, tuvo su protagonismo incluso en el Mundial, el tema de las REL junglas. Así que veremos si nuevamente lo repite. Estral es lo más probable, considerando que hay una Ash y una Calista, pero bueno, ya veremos mientras más va avanzando. Empezamos con la siguiente tanta de bloqueos. Tristana quitan del medio. Estral no la quiere ver bajo ninguna circunstancia. Corki también lo quita a la escuadra de Izurus. ¿Qué más podría molestar, Rafa? ¿Qué podría ser un incordio? Ya han ido muchos bloqueos al carril central, Rafa, me preocupo. Sí, es que es claramente, lo mencionábamos antes de que empezara este duelo, ¿no? Este partido, que iba a ser un duelo entre Cody y Cazas del carril central, con la existencia de las junglas, como tú mencionabas. Pero claramente hay un enfoque importante a quién va a sacar la ventaja. Quién se va a ir soleado, por ejemplo. Esto sería algo muy interesante de ver en los primeros minutos de partida. Así que por eso tanto enfoque en selección y bloqueos de campeones hacia ese sector del mapa. Seguramente ambos equipos identificaron que tenían que tomar la ventaja en el carril central para poder tener el control del juego. Si no, se les iba a complicar muchísimo. Otro bloqueo más a NAR por parte de Disurus Gaming. Y con eso cerramos básicamente todo lo que sería la fase de bloqueos. Ahora solo quedan las selecciones, solo las cartas mostradas. ¿Qué será? ¿Qué será? Se toma su tiempo, puede estar... ¡Uy! Cuidado, el gran maestro Jax. Una de las selecciones que más fuerte están en el meta actual. Ojito ahí, para subir a ello. Ya saben, solo que un Jax. Es una buena alternativa mientras bloquean sus counters. Tercer ahí está entonces Jax para la escuadra de Estral en las manos de Sotbe, muy seguramente. ¿Cómo responde a Disurus? Ya que en teoría sabe contra lo que se enfrentará en el carril superior. Pues por ahora, Rafa, te adelanto que le acaban de dar a Pan un espectacular cazante. Sí, cazante contra Jax. El mismo enfrentamiento de la partida anterior lo vamos a ver en el carril superior del mapa. Un cazante que pueda aguantar bastante bien la línea. Que puede incluso tomar prioridad en presión desde el carril superior. Y que por supuesto va a tener un impacto mucho más importante a las horas de las batallas. En equipos. Vamos a ver entonces, ya faltaría la última selección para decidir cómo se van a mover los hilos. Quiénes van a estar utilizando, qué campeones van a estar utilizando tanto Kaze como Cody. Le toca a Kaze seleccionar primero y aparece con Zayla. La selección, la selección más que con Ford, lo hemos visto bastante incluso desde el año pasado. Jugar de manera muy buena. Y ahí lo tienen. Tenemos un cazante enfrentando un Jax. Ya sabemos que pierde la línea por la realidad en sus habilidades. O sea, dejan a un Maokai que no va a poder hacer nada en todo el juego con respecto a las habilidades que tampoco el Zayla le provee nada a su equipo. O sea, realmente se han conteriado solos todas las líneas. Esto es responsabilidad de quién? De los jugadores. Y por supuesto que es responsabilidad de los jugadores. Pero qué se les puede reprochar? Después podemos ponernos a ver un montón de cosas dentro del game en el cual Izurus no dio pie con bola en todo el juego. Pero no lo vamos a hacer porque la verdad se extendería muchísimo el video. Y tampoco es algo que me interese porque ustedes ya lo vieron. Empezando que ya sabemos que perdió por el draft. ¿Qué nos vamos a poner a analizar uno por uno a ver cómo juegan mecánicamente? Si ya sabemos que los de Estral son mejores que generalmente todos los demás equipos uno por uno. O sea, si realmente tuvieses que armar un Dream Team es Summit y todo Estral. Literalmente. Y no por desprestigiar a Sotheby's que para mí es bárbaro. Pero Summit está en un nivel por arriba de todos los demás. Y lo están viendo. O sea, no estoy diciendo nada nuevo. Es una obviedad, gente. Cada game que vemos a Estral jugar, salvo la partida contra Izurus. Las demás partidas fueron realmente suaves. Y contra Izurus mostraron... Y contra Izurus, que venía para mí, y lo dije en un video anterior. Lo tienen totalmente grabado. Dije que para mí estaba para competir entre los primeros lugares. Y yo creo que va a seguir. El tema es que esto fue un baldazo de agua fría. Yo creo que no se lo esperaban. Izurus siempre está peleando la tabla. Es como una jugada de libro. Esperable por parte de Estral. Lo hemos visto a lo largo de todos los juegos que han tenido, al menos durante esta temporada. Un José de Odo que desde muy temprano aprovecha la línea que tiene presión. Y se va a hacer un dive o jugar de manera agresiva. En este caso no fue un dive. Pero sí fue al menos ir a buscar al Maokai. No sabían que Kingi estaba en la parte inferior del mapa. Así que no podían divear la torre como si nada. Sabiendo de que estaba cerca al Maokai. Y prefieren ir a buscarlo entonces. El problema es que también estaba preparado Kingi para responder. Resguardado en el arbusto. Así que apenas ve a la rel. Tiene que retroceder un poco. Le roban los agarracos. Y por eso eso es lo que paga. Y acá es cuando volvemos a hacer énfasis en lo que dije en el anterior video. Pero que si no lo viste te lo dejo acá arriba. Gente, para nada es hate querer criticar a un equipo. Que no estás haciendo las cosas relativamente mejor de lo que las puede hacer. Si las está haciendo bien, está jugando bien. Pero puede dar más. Si el equipo puede dar más y se lo puede tomar con el suficiente profesionalismo para poder arrasar en la liga. Que lo haga. Pero que lo haga desde ya. ¿Por qué vamos a dar un 50% si jugando al 10 puedes cerrar los games al minuto 20? Hay que hacerlo. Hay que salir con los botines de punta. Siempre. En el ambiente competitivo por lo menos tiene que ser así. De hecho, sin ir más lejos. En el game con Leviathan. Si no proponían el Baron. Ese game lo podrían haber perdido. Porque literalmente los invitaron a pelear. Por eso vuelvo a ser reiterativo nuevamente con el tema anterior. No hay que subestimar a ningún equipo de la liga. La liga es bastante larga. Y hay que mantener los pies sobre la tierra. Puede pasar cualquier cosa en el transcurso de la misma. Entonces hay que ser conscientes y seguir enfocados. Están perfectas las risas. Entiendo que todos hablan el mismo idioma. Está bárbaro. Banco. Soy fan de cómo se están comportando y cómo están llevando al cabo la liga. Y cómo lo están pasando. Porque realmente para los que no saben es muy difícil competir. Para los que piensan que están jugando y que realmente se están cagando de risa. Y que es fácil la competitividad. O sea, dentro de lo que es League of Legends o de cualquier eSport. Realmente los jugadores no se van a divertir. O sea, grávense esto en la cabeza. Puede haber uno en miles que sí, que realmente se divierta. Pero realmente no van a divertirse. Van a trabajar. Están trabajando gente. Cuando ganas, sos un superhéroe. Y cuando perdés, te cae hate y te matan. Te matan zarpado. Entonces, es muy difícil mantener la balanza en el medio. Pero yo no soy quien para andar juzgando esto. Yo solamente soy un crítico. Y me gusta que ustedes defiendan. Que se arme un debate en el chat. Que se arme un debate en los comentarios. Y que den su opinión. A mí no me molesta ningún tipo de sus opiniones del otro lado. De hecho, a mí no me afecta. Porque a mí, ¿qué me afecta? O sea, esto me lo tomo yo también como un trabajo. Si bien hoy no digo de esto. Me gusta lo que hago. Disfruto de los games del competitivo igual que ustedes. Y me encanta que les salga ese fermor cuando escuchan algo que no les gusta. Como cuando critiqué a José de Odo que estaba para el retiro. Sí, loco. Las cosas como son, hay que decirlas. Si José de Odo no logra brillar ahora. Y Estral se va a los boards. Y va a pasar vergüenza como solemos hacer. Y yo no sé hasta qué punto, cuántos años más va a jugar. Parece algo, un debate que siempre se hable. Dejando de lado a José de Odo. Hablando de cualquiera. Me van a decir que no les gustaría ver jugar a la dúo bota actualmente que tiene Estral en un equipo de afuera. O mismo a José de Odo otra vez. Viéndolo en un equipo como Fly, pues viéndolo en la LCS. Viéndolo en la LEC. En cualquier equipo. No importa. Pero ver lo que realmente crece como jugador. Si realmente sos fanático de él o lo seguís. Te gustaría verlo crecer. Te gustaría verlo jugar afuera. Ojo, me encanta verlo jugar en la LLA. Porque yo hago contenido de la liga de acá. Me gusta nuestra liga. Y quiero que la liga se siga creciendo. Que a la gente le guste este tipo de contenido que estoy haciendo yo ahora. Que haya un feed o algún ida y vuelta. Pero no se la agarren conmigo. Porque yo soy un random, ¿entienden? O sea, agárrensela realmente. Que haya un debate. Que yo los leo. Y me encanta que defiendan este tipo de debates con argumentos y demás. Está buenísimo. Y eso es lo que quiero que vuelva. En el 2015 las cosas eran un poco así. Se manejaba diferente. Y había cierto fanatismo que está bueno. Y que yo siento que tiene que volver. Si a mí me recontra rinde estar criticando a... Hago un video criticando al mejor jugador o jugador más querido de la comunidad. ¡Pum! Explota el video. Y no es así. No lo hago por ese caso. Sino que lo hago porque realmente quiero que se arme un debate lindo. Un debate copado. Un debate tipo River Boca. Donde siempre nunca vas a ver para qué lado puede salir la bala. Y eso está bárbaro. Es lo que tiene que haber. Es lo que quiero que vuelva a ver con los equipos. No quiero que haya una liga donde solamente haya un ganador o dos ganadores en el equipo. Y se dispute la liga entre esos dos. Quiero que haya rivalidades. También de hinchadas, por así decirlo. Que haya ese fervor en la gente. No hay mejor público. Y sin ofender a las demás comunidades. El latino tiene mucha sangre. Te damos mucha calidad a los deportes en general. Entonces a mí me gusta mucho que eso no se pierda, chicos. Que eso no se pierda. Que eso no se tiene que perder nunca. Mientras que José Dodo sale crítico pidiendo perdón nunca más. En el canal central. Cody junto con el Sacker. Cierra el trato y qué? Está solo un segundo. ¡Gracias!